Es que eres, quieres ay vengue pa cosi tu quiere es que eres, quieres vengue pa cosi me atreves no es que eres, quieres vengue pa cosi tu quiere es que eres, quieres vengue pa cosi inside inside till now será billhue Mato, mato, mato Mato, mato, mato Yo dicen que son de calle, los quiero muertos, son unos faguetes Yo quiero viejo, yo voy a matarte, estoy en marido, vas a llegar tú por el centro Si supongo que yo encuentro Si supongo que yo encuentro Si supongo que yo encuentro Por la calle pelando, un niño rata, yo no quiero sapos Aquí se mueren todos los chivandos La Virgen María, el Espíritu Santo Yo paso de ti, solo quiero fajos Envidia que subo y tú vas pa' abajo Yo soy malo como el diablo Ya tú sabes, la esquina, el punto del barrio Ya tú sabes, la esquina, el punto del barrio Ya tú sabes, la esquina, el punto del barrio Ganas de mierda, no pa' libanar Robando la mulla, pa' mujer pilla Donde está el dinero, te lo damos a más Yo no tengo ganas, ni lo tengo que ganar Estándose otra vez a robar Otra perfumería me voy a llevar Del culetazo sin desconectar Cargamos el control como tú ¡No, no, no! No, no, no! Eogás el tiempo para nadie Cogemos el beper, otra vez pa' ya Otro puletazo, rey no machado Por la calle yo paso de parque Aquí sigo hacerlo, tirando pa'lantec Salud los moros, mi gente de la Chieva, Marcelo Maldita que malica es ese mitica, discales de solata que tú sabes, bro. Mira el módulo del paseo, no quiero esa moto, tampoco es falsa. Si tú quieres, chivasos ya somos reales. ¡Madrid Mayenca! ¡Madrid Mayenca! ¡Madrid Mayenca! Maldita. ¡Madrid Mayenca! 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 ¿Querés? ¿Querés? ¡Vem pa' ti si tú quieres! ¿Querés? ¿Querés? Ven pa' que se te atreves, es que eres, que eres Ven pa' que se te atreves, es que eres, que eres Ven pa' que se te atreves, si matos no quieren Tenemos la Glo, la K400 Estoy con mi coro, tu zapas full LED Queremos problemas, la gente no quiere En el callejón, vendiendo de todo Un caballo de cocaína, y un par de flores Acá, pero viejo, no quiero usarlo Si, Valleca, es linda y tu papá Es lo que, ya tú sabes como la vaina, loco Esta vaina está dura, es que eres, que eres Ven pa' que se te atreves, es que eres, que eres Ven pa' que se te atreves, es que eres, que eres Ven pa' que se te atreves, es que eres